Una vez que ya hemos dorado todos los ingredientes, la cebolla, el pimiento verde, el tomate, el ajo, un poquito de perejil, hemos añadido el vino fino y reducido el vino, mezclamos toda la salsa con las patatas que ya habíamos cortado para que la mezcla impregne a toda la patata troceada.